Al inicio a la sesión plenaria programada para hoy, siendo las 7 y 59 minutos. Iniciamos la sesión plenaria. Señora Secretaria, muy buenos días. Doctor Alejandra, por favor, llamar a lista para edificar el quórum. Muy buen día, Presidente. Demás concejales, salud especial al ingeniero Wilson Suárez, Secretario de Movilidad, periodistas, demás asistentes. Y a quienes nos ven a esta hora en las redes sociales, damos apertura al acta número 104, hoy 5 de julio del 2019, llamado a lista. Albornoz Barragán, José Ramiro, presente. Alejo Cano, Oscar Armando, ausente. Hola. Beltrán, Miguel Giovanni, buen día. Ausente. Bobadilla, Piedradita, Fabián, presente. Castellanos, Romero Darwin, presente. Coque Chávez, Walter, presente. Cuella Pulido, Héctor Alfonso, presente. González, Osa, John Freddy, presente. Jarman Ortiz, Juan Felipe, presente. Hernández, Parrado, Jorge, presente. León Estela, Carolina, presente. Montaña Santos, Denimar Lady, presente. Murcia Rojas, Daniel Isaías, presente. Pérez Casiano, José Antonio, presente. Poveda Garzón, José Humberto, presente. Rey, Rey, Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino, Carlos Julio, presente. Confirmo quórum para continuar con la sesión, presidente. Teniendo quórum, señora secretaria, por favor, leer el orden del día para ponerlo en discusión. Primer punto, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta 103 del 2019. Cuarto, informe de comisión del proyecto de acuerdo 09 del 2019, por medio del cual se institucionaliza en el municipio de Villavicencio el día de la bicicleta y actividad física y se dictan otras disposiciones. Quinto, ponencia, para segundo debate, el proyecto de acuerdo 09, por medio del cual se institucionaliza en el municipio de Villavicencio el día de la bicicleta y actividad física y se dictan otras disposiciones. Sexto, lectura de documentos y comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Honorables concejales, ha sido leído el orden del día establecido para hoy. Se pone en discusión. Sigue en discusión. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Julio Serrato. Sí, sí, gracias, presidente. Un saludo para usted, los integrantes de la mesa directiva y los honorables concejales. Es para solicitarle, señor presidente, que se retire el orden del día, el proyecto para votar hoy en segundo debate, ya que hay unos temas para ajustar muy pequeñitos y nos demoraríamos y se están integrando las comisiones para lo del tema, lo de Contraloría, entonces, honorables concejales, es más importante ese tema de las comisiones para organizar el tema, el estudio de hojas de vida y eso, entonces, por eso le solicito el favor. Ya se habló con los ponentes del tema y eso, entonces, para sacarlo del orden del día, señor presidente. Muchas gracias. A usted, honorable concejal. El honorable concejal Carlos Julio Serrato ha hecho la proposición de retirar del orden del día el proyecto de acuerdo que está para hoy, el 009. ¿Aprueban, honorables concejales? ¿Aprobado el orden del día con la modificación? Pasamos. Entonces, retiramos ahí también el número, el numeral quinto del orden del día. Primero, numerales cuarto y quinto han sido excluidos del orden del día, aprobado el orden del día. Anunciar que se encuentra presente el concejal Oscar Armando Alejo Cano. Pasamos al siguiente punto, lectura de discusión, aprobación del acta 103 del 2019. Acta 103 del 4 de julio del 2019, era de inicio 7.58 de la mañana, el presidente Mario Germán Rey, rediciendo la 7.58, da inicio a la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta 103, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 4 de julio del 2019, ha sido leído el título y el encabezado del acta 103. Honorables concejales, ha sido leído el título y el encabezado del acta número 103 del 2019, se pone en discusión, sigue en discusión, se cierra la discusión, aprueban el acta número 109, honorables concejales. Ha sido aprobada el acta número 109, pasamos al siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones, informo que no hay documentos para anunciar en el día de hoy, pasamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. No hay proposiciones y asuntos varios, queda agotado. Agotado el orden del día, honorables concejales, se levanta la sesión, se cita para mañana, sábado a las 8 de la mañana.